¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No os separéis de mí! ¡Papá! ¡Poneos detrás de mí! ¡Por favor! ¡No hay nadie! ¡Sólo están mis hijos! ¡Por favor! ¡No! ¡Papá! ¡Tengo que esconderme! ¡Que te joda mi pedazo de mierda! ¡Esto no vale una mierda! ¡Mirad atrás! ¿Hola? ¡Mirad atrás! ¡Mirad atrás! ¡Mirad atrás! ¿Qué mierda? ¡Mira cómo me has dejado la pierna, niñata! ¿Me has apuñalado? ¿Una niñata de mierda? ¡A lo general no necesitas hasta que me terrorizas! ¡Escóndete a la maña! ¿Dónde está la madre? Puede que esté contigo. ¡Te he oído, mierda! ¡Sucía lata! ¡No hay escapatoria, niña! ¡Sal! ¡Vámonos! ¡No tienes escapatoria, alimaña! ¡Estás muerta! ¡Te dije que te encontraría! ¡Sí! ¡Escóndete, zorra! ¡El aire está muy viciado! ¡Tengo algo que te irá ayer! ¡Ven! ¡Que te lo voy! ¡Mira! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡No! ¡Por él! ¡Fala! ¡Bien! ¡Fala! ¡Otra vez, hermana! ¡Eso es! ¡Hermana! ¡Fala! ¡Fala el pescuezo! ¡No tengas miedo! ¡Estamos juntos! Sí. Vale. Busquemos en el cuerpo. ¡Pesa mucho! ¡Hay que irse! ¡La tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Mis niños! ¡Tienes que levantarte! ¡Yo no! ¡No puedo ir! ¿Qué hacemos? ¡Sobrevivir! ¡Como sea! ¡No os rindáis nunca! ¡Adiós, papá! ¡Te quiero! ¡No! ¡No me llevo a la cerradora! ¡Venga! ¡Te ahupo! ¡No voy a la cerraria! ¡No! ¡Qué por fais, hermana! ¡Fuera! ¡Espera! ¡Hay soldados! Vale, podemos irnos Muy gran ruido Esta casa sale, puedes hacerlo Agáchate Bueno, bien Creo que no nos han visto Hermano, tenemos que irnos No es justo Lo matan todo Hay soldados No hay ruido, no es justo No hay ruido No hay ruido Tienes aquí Contra por el sitio Es una ruido Como dice que paramos No hay ruido No hay ruido Te lo que se puede hacer El parques No hay ruido Por ejemplo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡No hemos hecho nada! ¡No! 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 ¡No hemos hecho nada! ¡No! ¡No! ¡No hemos hecho nada! ¡No! ¡No! ¡No hemos hecho nada! ¡No hemos hecho nada! ¡No hemos hecho nada! ¡No hemos hecho nada! ¡No! ¡No hemos hecho nada! 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 ¡Suéltame! ¡Fuera! 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 Sois los demonios que han matado a mis soldados. ¡Perfecto! ¡Gracias!